musicologo el libro erro es un romance pa bacano con silenciador, sin compromiso cococolo una vaina bien tradicado esto es un romance bacano, ultra galáctico a topa manciano, esto es un romance bacano, y esto es otra nota pa lo dominicano, esto es un romance bacano, romance romance pa to lo bacano esto es un romance bacano una vaina bien, toalla yo aquí una vaina que va de manos con el gui nunca que no entrando en toa con un si apotando mas por menos porque tu me haces feliz amor, tu eres una zorra y un cuervo un error, yo enamorarme de ti tu de mi, pero fue algo que paso, no le de menta al pasado lo que quiere decir que no, en verdad vamos a enfrentar la realidad, no brindemos sueño con que vamos a cambiar no lo pintenme rosa si negro es terminal no tenemos que acostumbrarla a un agarre y nada mas como si no importaras que tu me amas y yo te amo esto es un romance pa bacano una vaina bien radicado esto es un romance bacano ultra galáctico a to' pa' manciano esto es un romance bacano esto es otra nota pa' lo dominicano esto es un romance bacano romance romance pa' todo lo bacano esto es un romance bacano un romance bacano pa' un moreno bacano como es blanquita entonces le meto mano a ella le gusta si yo la paseo de mano pa' que los coritas digan te vi con fulano duermo con ella, también desayunamos le hago el amor en mi cama y un masaje con mis manos tu le llegaste y chequea como es que estamos parte de ella y muchas mas que quieren ta' con el haitiano yo le doy casa, cuarto y una murano las remesas bajan solas y ese cu esta bacano sin compromiso con silenciador tu lo sabes que esto es un coro de bacano solo en una cosa pongámonos de acuerdo no me llames vipeame es mejor yo te devuelo si tu le llegaste que esto es un coro de bacano una vaina bien tradicado y esto es un romance bacano ultra galáctico a to' pa' manciano y esto es un romance bacano esto es otra nota pa' lo dominicano esto es un romance bacano romance romance pa' todos los bacanos y esto es un romance bacano musicologo el libro cocolometal beca record studio break el produce una vaina pa' bacano pa' moreno bacano punto music production la verdadera compañia todo lo que tu dices bichulo musicologo el libro una vaina bien tradicado esto es un romance bacano ultra galáctico a to' pa' manciano esto es un romance bacano esto es otra nota pa' lo dominicano esto es un romance bacano romance romance pa' todos los bacanos esto es un romance bacano Romance bacano Suena en tu bocina La familia musical